Totalmente, la clínica tiene toda la obligación de atender a los jubilados por el hecho de que tiene un convenio vigente que la une o la contractualmente al PAMI para la atención de los jubilados. No es exclusiva, pero sí tiene la obligación de atender. ¿Debe contar con algún especialista destinado específicamente o son, digamos, del mismo plantel que atiende al resto de los pacientes? Bueno, la clínica para la atención ambulatoria tiene que tener su staff de médicos especialistas, que son a donde se derivan cuando el médico de cabecera considera que debe tomar recaudo de alguna enfermedad y derivarla a la especialista. En lo que hace internación, bueno, se tiene el médico de guardia de la internación y el médico de guardia en la terapia intensiva. No es imposible sostener permanentemente todo un staff de médico en la clínica en guardia en permanente, pero sí deben estar a disposición del médico de guardia a lo efecto de que cualquier urgencia, emergencia, concurrir inmediatamente o en los plazos establecidos a ver el enfermo. ¿Eso dice el contrato o no, digamos, o uno supone que tiene que ser así? No, así se establecen los contratos, sí. Además, no solamente para esta obra social, para toda la obra social. Además, para tener un funcionamiento mínimamente considerable, cualquier establecimiento sanitario debe tener este tipo de normas. ¿Y cuál es el alcance que tiene la cobertura del PAMI? En una internación, por ejemplo. En la internación, el 100%, todo. Todo está cubierto por PAMI. Que puede no estar cubierto en una internación los medicamentos habituales que se vienen, que viene el paciente tomando por distinta dolencia y que no sea el motivo de la internación. Entonces, esos medicamentos, como el PAMI se lo da gratis también, bueno, debe llevar sus medicamentos. Siempre y cuando el motivo de la internación no sea parte del medicamento que toma, ¿no? Y si no, tiene que cubrirle el 100% de todo. Todo, todo. Todo descartable, todo lo que estudio, todo lo que es práctica, todo lo que es especialista, todo, absolutamente todo. En el caso del paciente reinoso, bueno, usted habló por ese tema, ¿no? Sí, yo recibí el llamado del hijo y me comuniqué inmediatamente con la clínica a los efectos de que se tomen los recaudos y la atención necesaria. Estaba en piso, la pasaron inmediatamente a terapia. Hoy se encuentra en terapia. Terapia en un lugar reducido, de alta complejidad, donde los especialistas, a los monitoreos permanentes, se le están dando la atención correspondiente. Bueno, o sea, no hubo inconvenientes, digamos, en cuanto a lo que le solicitaban, ¿no eran descartables? Entre los que yo sé, le habían pedido pañales, que tiene que hacerse cargo la clínica de poner los pañales. Le habían solicitado elementos de limpieza para higienizarla, como espadol o algunas toallitas y algodón. Bueno, eso también debiera hacerse cargo la clínica porque se entiende que el paciente obviamente necesita de la higienización diaria, ¿no? Pero, bueno, muchas veces eso por ahí en algunos casos es particular y privado o privativo de cada enfermo y muchas veces la familia lleva los elementos para higienizar. O sea, pero lo puede exigir en la clínica, ¿no? No habría mayor problema. Pero lo que sí considera específicamente el convenio es el material descartable y todos los estudios y elementos necesarios para la atención.